...desde la cámara. Dudamos mucho con la producción, lo charlamos nosotros. ¿Hay que pasar o no hay que pasar esto de Sperd? Y lo queremos mostrar porque Ebe, una de las cosas que también tenía claro, es que estas expresiones eran el enemigo. Ebe vio y calificó de enemiga a la derecha, a esta derecha negacionista. La combatió hoy Demetrio Iramay en la plaza, decía, no tengamos la Ebe que cada uno quiera. A Ebe hay que tenerla completa. Y nos parece, queríamos compartir y repudiar las palabras de Sperd, pero le damos entidad porque es un legislador ocupando una banca, y esta Argentina que está rota, que tiene el pacto democrático roto, que hay un terretazo de nuestra humanidad que se rompieron, necesita, decimos siempre, responsabilidad comunicacional y ser claros y arrojados y valientes como lo era Ebe. Por eso queríamos compartir y repudiar las palabras de José Luis Sperd. Y es en este recinto que escucho emotivos discursos que ponen las señales de Bonafini como una suerte de prócer de los derechos humanos. Me pregunto, ¿vamos a honrar el fraude? ¿Vamos a honrar la corrupción? ¿Vamos a manejar a una persona que ha sido una verdadera deshonra para... ¡Qué hijo de puta! ...pudiable del negacionismo, desde una banca que, por supuesto que se recibían los gritos y repudios de toda o de casi toda la mayoría del Congreso, de la Cámara Baja, merecen ser visibilizadas porque Ebe las visibilizaba y lo calificaba de enemigo. Estas derechas, estas llamadas, comillas, comillas, nuevas derechas, en realidad son nuevas en el rol que ocupan en el escaño legislativo. Los votos eran consideradas, eran consideradas Ebe, y yo coincido, como el enemigo de la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!